¿Te gusta? Queremos que vuelva la onda verde, porque nos alegra, porque con su ritmo la onda verde, a todos enloquece la onda verde. Queremos que vuelva la onda verde, porque nos alegra la onda verde, porque con su ritmo la onda verde, a todos a bailar, comienzan a decir, aguante grupo gris. ¡Hey! ¡Hey! Se ponen a gritar ¡Hey! 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 Y todos a bailar ¡Hey! ¡Hey! Comienzan a decir ¡Hey! 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 Aguante el grupo brin Queremos que vuelva la onda verde, porque nos alegra la onda verde, porque con su ritmo la onda verde A todos a bailar ¡Hey! 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 Comienzan a decir ¡Hey! ¡Hey! Aguante el grupo brin Queremos que vuelva la onda verde, porque nos alegra la onda verde, porque con su ritmo la onda verde A todos enloquece la onda verde, queremos que vuelva la onda verde, porque nos alegra la onda verde, porque con su ritmo la onda verde A todos a bailar ¡Hey! ¡Hey! Comienzan a decir ¡Hey! ¡Hey! Aguante el grupo brin ¡Hey! ¡Hey! Se ponen a gritar ¡Hey! 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 Todos a bailar ¡Hey! ¡Hey! Comienzan a decir ¡Hey! 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 Aguante el grupo brin Queremos que vuelva la onda verde, porque nos alegra la onda verde, porque con su ritmo la onda verde, porque con su ritmo la onda verde, a todos enloquece la onda verde Queremos que vuelva la onda verde, porque con su ritmo la onda verde, a todos a bailar ¡Hey! 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 Comienzan a decir ¡Hey! 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 Aguante el grupo brin ¡Hey! 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 Se ponen a gritar ¡Hey! 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 Todos a bailar ¡Hey! 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 Comienzan a decir ¡Hey! 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 Aguante el grupo brin ¡Suscríbete!